La lista de regalos viene con todo este año. Para los pequeños ingenieritos de la casa, la super torre del popular personaje de Paw Patrol es gigante, con casi tres pies de alto y con indicaciones numéricas fáciles para armarla. Con ella los niños pueden jugar y recrear sus propias historias de aventuras. Si quiere otro juguete libre de pantalla, la excavación de dinosaurios puede ser otra buena opción. Viene equipado con el chaleco de arqueólogo y las herramientas para desenterrar fósiles. Otro de los populares juguetes de este año serán los interactivos, como el pequeño Picaroo, una mezcla de osito y canguro que enternece a cualquiera y lleva en su pancita otro peluche sorpresa. O para aquellos que están pensando en tener una mascota en la casa, My Fuzzy Friend Moji es un perrito de peluche que puede moverse, ladrar, hacer piruetas y hasta mostrarle al niño lo que está pensando. Y cuando es la magia lo que sorprende a nuestros pequeñuelos, el caldero mágico con más de 50 sonidos y que produce novelina es otro de los preferidos. Luego de agregar ingredientes mágicos al hechizo, aparecerá un juguete de peluche interactivo. Los cocineritos de la casa están de paradienes con la popular masa de Play-Doh. Y es que no solo los anima a usar sus manitos y su imaginación, ahora podrán ver cómo se lleva y expande cuando cocinan un pastel de cumpleaños. Y con este juguete rompemos el chanchito, una impresora para que el niño pueda crear, producir o imprimir su propio juguete. Es recomendado para niños más granicitos y es ideal para esos proyectos escolares. Regalos y más regalos. Una gama de juguetes que dejará a nuestros pequeños sorprendidos y muy entretenidos en estas fiestas. Gabriela Vélez, Telemundo.